¡Buenas noches! ¿Cómo estás, San Antonio? ¡Bien! Muchas gracias, amigos y amigas de esta comunidad. Gracias por ese afecto. ¿Cómo nos reciben a esta planilla de la Unidad Popular? Gracias, representante, por habernos recibido esta noche. Mi nombre es Federico Salinas Martínez. Soy originario de San Francisco, Cozoltepec. Hoy, candidato a la presidencia municipal por el partido Unidad Popular, El Caracol. Gracias, amigo Felipe, por venir a respaldar esta campaña. Hoy le agradezco mucho a esta planilla, porque hoy me está acompañando a lo largo y ancho de todas las comunidades. Hoy vienen con las pilas bien puestas, porque hoy, a escasos días para terminar esta campaña, es el candidato que más apoyo ha tenido de todas las comunidades. Por eso, nos sentimos muy contentos. Sé que el día primero de julio, todos saldrán a necesitar un voto de confianza, porque a la gente le urge el cambio, al pueblo le urge ese cambio. Hoy la gente ya no aguanta más. Hoy la mejor opción es Unidad Popular.